Esto que estoy por mostrarles son distintas cuestiones que creemos que hace falta repasar o ver por primera vez en el programa de Tanta Tinta. Esto que están viendo es un trabajo de una artista que se llama Claudia de Exage, después le pasamos el nombre, sobre una especie de, bueno, se llama composición accidental, que de algún modo inventó Siqueiros. Ustedes saben que hay distintas maneras de armar un lenguaje accidental. Una cosa es una pintura de Pollock con el dripping y otra cosa es esto que sucede con el agua o con lo que se llama dinámica de fluidos. Miren lo que pasa en esta foto. Lo podrían ver en un video, pero les saqué la foto para mostrar más clara la secuencia. A medida que esta mujer va poniendo pinceladas de agua, todo ese color, esos pigmentos van interactuando con el agua, entran en suspensión y se difunden de maneras bastante aleatorias, pero son maneras que más o menos uno puede controlar. No es que no sabés qué va a pasar. Vos sabés que si pones agua y entras en contacto, el agua va a reclamar una cantidad menor de agua, va a reclamar que la cantidad mayor se traslade para ese lugar y ni hablar si inclino el papel. Entonces, este tipo de situaciones, lo que se llama dinámica de fluidos, es algo que tenemos que empezar a estudiar con más precisión. Tiene que ver con el drenaje, pero no es solamente drenaje. También son contaminaciones en plano horizontal. Y tienen que ver con esto de la cantidad de agua que uso para jugar, para pintar. Pero además tiene que ver con algo mucho más importante que tiene que ver con el lenguaje. No confundamos el lenguaje accidental con el lenguaje gestual. Son parecidos, pero tendemos tendencia a equivocarnos y confundirlos. Vamos a trabajar con dinámica de fluidos. Ustedes ya vieron a otra persona que trabaja con esto, que es Lena Gemson, por ejemplo. Y pueden buscar varios más. Pero es muy distinto de ese accidente al accidente famoso de Jackson Pollock, donde trabaja con una tinta o una pintura como si fuese sintética. Y el chorreado es distinto. Y una vez que cayó, no se mueve mucho. En cambio esto es, una vez que lo pusiste, venís con agua y empezás a generar esa dinámica. Hay otras dinámicas de fluidos que están muy de moda ahora, donde alguien pone un... mezcla distintos colores. No los mezcla. Pone distintos colores en un vaso, los da vuelta... colores de acrílico, ¿no? Los da vuelta en una tableta y empieza a girar esa tableta y ese acrílico se empieza a expandir y a hacer distintas manchas. Hay muchas maneras de trabajar con dinámicas de fluidos, aparte de las que muestra la acuarela. Pero en la acuarela es importante que sepamos que yo pongo una mancha, si esa mancha tiene mucha agua y vengo con agua estirada desde acá y toco esa mancha, como acá hay mucho y acá hay poco, ese color tiende a difundir en esta agua estirada. Si acá hay poco y acá hay mucho, puse acá poco color y acá mucha agua, este agua va a invadir el color. Entonces siempre es de mucho a poco. Es muy simple. Siempre es de donde hay mucho a donde hay poco. Por ejemplo, yo puedo estar haciendo una casita, acá, blanquita, y un cielo oscuro. Y de repente el cielo ya tiene agua estirada y en la casita pongo un gotón de agua y por la chimenea dejo escapar ese agua e inclino el papel. O ni siquiera lo inclino, como es un gotón, cuando entra en contacto con el cielo oscuro, ese gotón de agua se desvanece, se difunde en el cielo. Si quiero, obviamente, que esa chimenea abra un blanco en el cielo con una dirección de humo, tengo que inclinar el papel. Ese ejemplo sonso es simplemente para que podamos tomar conciencia de que hay dos cosas en juego. Del mayor a menor en plano horizontal y la inclinación del drenaje. Y las dos cosas son interesantes y hace falta indagar en ellas. Bueno, sigo compartiendo. Pero uno de los temas prácticos que vamos a ver es dinámica de fluidos. Otra. Acostumbrémonos a usar bocetos. Tanto si son con acuarela directo, como este de Jorge Corbuna, o este de Milín Bulik, donde hay un gesto a lápiz muy ágil. Bocetos es justamente hablar de agilidad, de velocidad, de cosa inconclusa, de cosa hecha a una velocidad alta y sin demasiado detalle. Entonces, yo puedo hacer distintos tipos de apunte y de bocetos. Algunos pueden tener, trabajar con detalle, ahora voy a ir a ese trabajo. Pero cuando hablo de bocetos, hablo de un cuaderno de bocetos. Entonces, yo los invito a que se agencien de un cuaderno donde trabajar con papel de acuarela. Es decir, si yo no consigo un cuaderno de papel de acuarela, compro hojas sueltas de papel de acuarela, las corto todas iguales y las mando anillar. Y me hago un sketchbook. Bueno, yo lo que les propongo es que trabajen con acuarela. Es importante que trabajen con acuarela en ese papel de sketchbook. Entonces, tiene que ser papel de acuarela, no un papel de dibujo. Necesitamos que empiecen a trabajar la acuarela en boceto, además de trabajar la acuarela como obra. Sigo compartiendo. Este hombre se llama Alfredo Prior. Esta obra que tiene atrás es lo que me importa, que es una mancha. Yo tuve oportunidad de verlo en vivo y tengo un catálogo de su obra. Y la verdad que la mancha, él trabaja con distintos tipos de pintura. Trabaja pintura al agua, con pintura al aceite, con pintura acrílica, con pintura en el esmalte y sintético. Entonces, esas manchas se empiezan a rechazar unas con otras cuando están secas o húmedas. Y la mancha tiene mucha riqueza de semitonos y mucha riqueza de límites. Algunos más difusos, otros como craquelados. Bueno, y obviamente ante esa mancha él trabaja un anclaje visual que a veces pone distintos muñecos o cosas. Y en esa que estábamos viendo hay un pequeño hombre con su sombrero. Y sabemos que es Napoleón, porque es un estereotipo. Acá está Napoleón. Y esta obra se llama Butterlook. La batalla en que Napoleón pierde su imperio de algún modo. Bien, entonces, ¿por qué es tan importante ese Napoleón chiquito ahí en un costado? Porque estamos hablando de empezar a dominar esto de qué pasa cuando el discurso no es tan literal, no es tan figurativo. Tiene zonas que me permiten el juego, me permiten una expresión plástica, me permiten una situación lúdica. Y una parte de esa obra tiene un anclaje figurativo. Ya lo hemos visto en Lena Gemson hace un año o dos, pero tenemos que trabajar más sobre esta cuestión de trabajar cierta aleatoriedad y cierta libertad y cierta expresión de la acuarela y que haya un espacio de figuración. En Extra Large hubo una consigna sobre esto que fue el faro, el famoso faro, que no todos aprovecharon para ser lúdicos. Ellos, todos los que cursaron Extra Large sabían que el faro tenía que ser reconocible y podían hacer que todo lo demás no fuese reconocible. Podía ser un faro en el medio de una tormenta de pinceladas. Y muchos eligieron, y no digo que esté bien ni mal, ir hacia un lugar recontra figurativo. El mar, con cada olita, la descripción, el lugar que estamos habituados a habitar. Es la cosa óptico-centrista o el opticismo. Y lo que yo les propongo es que también nos animemos a habitar el otro espacio. No porque no esté bien habitarlo, sino porque me parece que podemos ampliar nuestro abanico de posibilidades expresivas. Yo lo que quiero es que podamos habitar otros espacios además de este espacio. Yo no estoy tachando la figuración naturalista ni el realismo. Estoy diciendo que además de ese lugar, tenemos otros lugares para proponer como tema. Y además, si yo me ocupo de otros temas, hay un montón de cosas que empiezan a ser mucho más importantes que si mi mano tiene proporciones y el dedo pequeño está más corto que el dedo anular. ¿Sí? Empiezo a hacerme, a prestar atención y a entender la forma, el recorrido, el contenido de mi pintura, la situación plástica de otra manera mucho más sutil y más compleja. Y después de entenderla, puedo volver al detalle del realismo. Pero ese lugar de ir hacia la síntesis, para trabajar con esa problemática y después volver, creo que es necesario. ¿Sí? Creo que es necesaria si uno se dedica a pintar de una manera un poco más compleja que lo que era la manera tradicional hasta que apareció la pintura moderna. Entonces, acá estoy dando otro ejemplo de Juan Hoxin, muchos de Extra Large ya lo conocen, que pinta la obra y después la destroza. Hace un rostro como el que ven en el medio y después lo agrede para que solo queden reconocibles algunos rasgos como los ojos o la oreja o el pelo, etc. Tiene más ejemplos. Este es otro ejemplo y este es otro ejemplo. Donde hay un anclaje figurativo que son los ojos. Él sabe que nosotros, si tenemos algo parecido a dos ojitos, ya enseguida reconstituimos, reconstruimos todo el mensaje. Las caras que vemos todos en todas partes. Tenemos una facilidad para eso porque nuestro cerebro está habituado a ver eso que en su momento era sinónimo de peligro o sinónimo de comida. En un momento prehistórico, ¿no? Entonces, los rasgos pertinentes y cuánto guardo como zona críptica. O sea, qué es decodificable y qué va a seguir siendo críptico es una decisión que tengo que tomar. Y es muy interesante que podamos jugar con eso. Jugar con eso es, bueno, ¿cómo puedo tironear de esos límites? En lugar de contar toda la historia y subestimar a mi lector, ¿qué pasa si yo empiezo a decir, bueno, una buena porción de mi pintura ya no va a ser tan obvia? Ya no va a ser tan fácil de deconstruir. Como el procedimiento de síntesis que hizo Mondrian del árbol. Hay un momento en que pierde de vista el árbol y se queda con horizontales y verticales. Y hay un momento en que Picasso pierde de vista el toro y se queda con un alambique, con una cosa, con un alambre. Entonces, poder ir para esos lugares y decir, ¿cuánto quiero que se entienda de mi obra? ¿Cuánto quiero que se pierda o que quede de una manera sugerida? Bien. ¿Por qué esto? Porque hay dos cuestiones que a mi criterio son muy importantes. Una cosa es lo perceptual, la experiencia de nuestra percepción. Y otra cosa es lo simbólico, que es toda la semantización que se hace a partir de la percepción. El dibujante y el pintor está habituado a ver la forma más allá del contenido. Yo antes, yo veo la silla, pero también veo la estructura con la que está hecha la silla y el color y la textura con la que está hecha la silla. Y la estudio porque después voy a tener que usar esos elementos y modificarlos. Cuando yo esté representando esa silla que estoy observando, o ese vaso, o esa mesa, o lo que fuese, puede ser que elija obviar algunas circunstancias. Puede ser que elija modificar. Lo más probable es que lo modifique, ¿sí? Que no lo haga literal. Que tome una parte y la otra no. Entonces, esa deconstrucción es importante que la pongamos en el tapete, la observemos, y veamos cuánto de eso podemos empezar a quitar y jugar con esos límites. Porque es parte de nuestra disciplina, ¿sí? Bien, otro tema grande es el tema de la atmósfera. Jugar con esto. Ilia Ibrahim, por ejemplo, es un gran acuarelista que trabaja con la atmósfera de una manera espeluznante. Entonces, es un tema que vamos a seguir trabajando con el colchón de difusos. Ahora voy a ir a hablar de ese colchón de difusos. Audacias de tratamiento. Esto le llama tinta dinámica. Creo que era... Norberto Durantes. Bien, Norberto Durantes, que está organizando ahora, junto a Leticia, Urban Sketchers en Argentina. Así que estamos contentos con que esté pasando eso. Entonces, la tinta dinámica que yo dibujo con algo que es al agua, y después cuando le pongo agua o colores con agua, esa tinta se activa, emulsiona, se difunde. Lo mismo pasa con los lápices acuarelables. Entonces, todo el material acuarelable que nosotros podamos usar, es parte de esas audacias de tratamiento que vamos a empezar a investigar. Esto es de Korolenkov. Este artista se llama Vyacheslav Korolenkov. Esto es de Ikegami Takeo. ¿Por qué se los muestro? Porque me interesa combinar distintas células de manera personal. O sea, lo que ven acá es una mancha que tiene algunos soplados, ¿no? Esta mancha está soplada con un sorbete, con una pajilla. Arriba hay ornamentaciones plásticas, como las que vieron en la clase pasada. Pero también hay gradiente. Y hay un juego de aureolas. Entonces, hay muchas cosas combinadas. Él hace una serie de dragones con esa combinación. Y me parece que es muy importante que nosotros podamos, de algún modo, cobrar autonomía. Dejar de estar tan pendientes de cómo pinta el docente. Y sobre todo del tema que pinta el docente. Y decir, bueno, ¿qué me está enseñando el docente? ¿Qué me está enseñando tanta tinta en este momento? Me está enseñando tales estrategias y tales células. Y ahora yo las tomo y las, sobre todo en las clases de práctica y proyecto, las reelaboro, las reubico. Bien. Esto es una secuencia, ¿no? Estamos viendo el dibujo del navío. El primer colchón de difusos, con algún nítido ahí en algún frotis, para guardar algún blanco. Y ya el trabajo de la segunda capa, o la progresión constructiva, y el detalle final. Y en el detalle final veo, por ejemplo, en un costado, que sobrevivieron algunos difusos. Veo que después acá agregó esta nube. Con una apertura de blancos, que acá no estaba. Veo que acá no, que este blanco ya estaba. Bueno, veo un montón de cosas. Y veo también gestos nítidos sobre un gradiente de difusos que está en la planta baja. O sea, atrás de esta gestualidad está este gradiente. Entonces, por supuesto, todo esto lo puedo ver porque está esta secuencia. Uno, dos, tres y el final. Pero yo les puedo asegurar que si yo hice bien las cosas durante este año y medio, dos años que vamos a tener de acuarela, no necesito esto para poder desentrañar lo que está pasando acá. No necesito. Porque entiendo que acá hay pintura en negativo, porque entiendo que esto fue hecho en un mismo momento de agua y por eso se funde. Entiendo cómo esto se funde con aquello sin que esto ni esto intercedan. ¿Por qué? Porque acá lo estoy viendo. Esto estaba nítido. Esto fue hecho en un momento y esto en otro. Pero acá claramente después viene con agua desde este lado y lo desvanece. Bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo desentrañar para mantener la frescura? Porque no nos olvidemos que lo más importante es mantener una ejecución fresca. Bueno, lo vamos a poder terminar de fraguar a esa lectura, a ese proceso de lectura. Eso es parte de los objetivos del programa. Bien. Diferenciar lo gestual de lo accidental. Esto que están viendo es de Antonio Saura. Es una de las obras del famoso Antonio Saura. Y miren ustedes la gestualidad que tiene. Esto no es accidente. Esto es todo gestual. Esto es el lenguaje gestual. ¿Sí? En cambio, esto por ejemplo es una pintura de alguien que está acopiándose de la idea de Siqueiros. Y se ve la dinámica de fluidos. ¿Ven? Es un lenguaje accidental. Por supuesto que puede haber una inclinación. Que hay una intención en la inclinación para que esto tenga una dirección determinada. Esto es otra dinámica de fluidos. ¿Ven cómo un fluido emerge de abajo como si fuese lava? Eso es dinámica de fluidos. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas. Por supuesto en la acuarela es mucho más complejo hacerlo. No digo que sea imposible. Habría que buscar distintos solventes para hacerlo. Pero se podría hacer. Pero esto sí se puede hacer. Son los drenajes de Nicolópez. Aunque esta obra es de otra persona y hecha con otra cosa que no es acuarela. Pero vamos a trabajar en la diferenciación entre lo gestual y lo occidental. Otro tema importantísimo. El argumento no complaciente. Noten ustedes. Esto es de James McNeil Bistler. O Bistler. ¿Sí? Es de 1872. Bistler es un paisajista que por momentos no le importa si la obra se lee, si tiene contraste. Esto es una clave bajísima. ¿Sí? O sea, esto es una clave baja menor. No tiene contraste. ¿Por qué se llama clave baja menor? Porque las claves mayores son las que tienen contraste. Baja porque tiene colores oscuros predominantes. No hay colores claros, salvo en algún lugar del celaje. Pero noten ustedes como yo adivino acá una embarcación. Acá una torre con su reflejo. Pero no mucho más. Eso es no ser condescendiente con mi espectador. Entonces vamos a empezar a decir. Che, ¿qué tal si me voy para ese lado? La invitación es a ¿qué pasa si mi cuadro no se entiende? ¿Qué pasa si una parte grande de mi cuadro no se entiende? A empezar a problematizar en esa cuestión. Tomar conciencia que estamos habituados a ser controladores. Y me incluyo, no saben de qué manera. O sea, yo no sé dejar silencio en mi cuadro. Y es un problema personal. Por eso les pido que no copien a los docentes. Por lo menos no a mí, en ese sentido. Creo que tenemos que empezar a preguntarnos. ¿Qué pasa si yo no controlo lo que pasa cuando suelto la obra y el otro la tiene que percibir? Y empiezo a no ser tan condescendiente o tan controlador de quiero que todo lo que pinté se entienda y tenga legibilidad. Porque no es un aviso publicitario. Bien. Otra cuestión. Esto que ven acá es una mancha que tiene algo de gesto, pero bastante de accidente porque es un gesto disperso. El rociador claramente está operando ahí. Tiene algo de gestual. Yo puedo adivinar alguna pincelada, pero tiene mucho de accidental. Donde no se ve, si alguien leyó el apunte de la clase pasada, hablamos de esto, donde no se ve la intención de una mente, de una mano. A esta mancha, cuando yo le tengo que sumar otra capa, ¿qué pasa si esa capa que le sumo, ¿sí? Trabaja con la progresión constructiva, es más chica, es más intensa, tiene formas más filamentosas, más acentuadas, más detalladas. Pero en esa segunda mancha, yo sigo valiéndome del recurso, ya no digamos accidental, pero sí de esta cosa gestual con aleatoriedad. Donde hay gota, donde hay salpicado, donde hay algo que no controlo. Entonces, uso una expresión cabal de la acuarela. Recorro todo el abanico expresivo de la técnica. Acá hay otro ejemplo de alguien que no está pintando con acuarelas, pero que está trabajando con dinámica de fluido. Hay una expresión cabal acá, ¿sí? Esto, no creo que sea acuarela pura, pero es muy probable que haya una mezcla con tintas, y tintas que tengan solventes, alcohol, acrílico, tintas acrílicas, tintas de impresión. Pero, sobre todo, tenemos que ser conscientes de que necesitamos la frescura. Este es un muy buen ejemplo de frescura, ¿sí? Como se... Hay una pincelada suelta, pero sobre todo, la mistura entre estos dos colores en el árbol, y la mistura del verde al tierra, y del tierra al ocre, es una mistura fresca. No hay... En ningún momento siento que el tipo repasó, ¿sí? Esto es de Mahesh Mankar. Bueno. Y frescura, por supuesto, no solo en la ejecución de un plano, sino en la ejecución de un gesto. O sea, en el hachazo de la pincelada. Esto es de Simonida Filipov. Caladuras y cosas. Y hay otro tema que me interesa mucho, mucho que veamos, que es hacer y decir poco. Le vamos a poner ese nombre, O sea, tengo que dominar el silencio. Esto es copiar la magia de Oriente. Acá tengo otro ejemplo. Esto es de Harusaki, se llama. Canta Harusaki. Esto que ven acá, no es que sea una acuarela que no ocupa su lugar. Todo tiene un espacio de punta a punta, ¿sí? No es que puso un poquito y el resto es silencio. No hay tanto silencio acá. Pero hay poca información. Es poco pretencioso el tema. Es, listo. No hay reflejo, salvo un poco el reflejo de la luz en el agua, pero no hay reflejo de la embarcación. La embarcación no tiene muchos detalles, una silueta, tiene una pequeña sombrita. es realista, pero es sintética. Y hay una coherencia cromática tremenda. Hay un dominio de la técnica tremendo. Entonces, en este tipo de trabajos, lo que hay es un montón de madurez. Pero esa madurez tiene que llegar con el tiempo, pero también la puedo, me puedo empezar a cuestionar, ¿sí? ¿Por qué no puedo habitar este espacio? Otro tema muy importante es las ilustraciones para narraciones. Vamos a tener algunas clases, o alguna por lo menos, donde problematicemos sobre el tema de la ilustración, de qué, cuál es la diferencia entre el ilustrador y el artista plástico. Yo no creo que haya muchas, salvo que el ilustrador necesita cumplir una función de, no les digo moral, ¿sí? Aunque, filosóficamente hablando, sí, es estrictamente moral. Es, se está, se, para que alguien ilustre una historia, se está, de algún modo, diciendo, esa historia todavía no está completa hasta que yo no la ilustré. ¿bien? Esto es discutible, pero, lo cierto es que el ilustrador va a dar, va a poner en imágenes lo que recibe de un relato. Entonces, en ese lugar, en ese caminito, en ese proceso, en esa operación, me parece que tenemos algo para trabajar. Imagínense que hay escuelas que se dedican exclusivamente a eso, a hacer libros, álbumes, y a trabajar con el oficio del ilustrador. Por tanto, no podemos pensar que el ilustrador y cualquier artista plástico o cualquier alcoolista son lo mismo, porque no es así. El oficio del ilustrador tiene un montón de límites grises, de zonas grises, pero podemos delimitarlo con claridad. Podemos decir, esto es claramente ilustración. Después habrá grises en que decimos, che, esto cuánto tiene de plástico y cuánto de ilustrativo, etc. Entonces hablaremos de ilustración para narración. Otro tema muy importante, esto de Chen Chun Wei, la abstracción y el paisaje sugerido. O sea, vamos a trabajar la abstracción, como hicimos, por ejemplo, en la clase pasada, pero vamos a ver cómo le sumamos el tema de que haya un paisaje sugerido ahí. Otro tema que me parece muy importante es la carga psicológica. Esto es de Fussli, F-U-S-S-L-E-I, Johann Heinrich Fussli, de 1800. Esta obra es un ejemplo entre miles cuando la pintura se mete a problematizar sobre sí, lo que yo llamo la carga psicológica, que es, no hay solamente un argumento, sino que hay una, hay sensaciones, hay emociones, hay hasta una cuestión afectiva me puede llegar a despertar. Cuando, ya sea por un bagaje personal que traigo, en realidad todas las pinturas lo hacen de algún modo, pero algunas lo hacen, lo están generando porque se metieron en un lugar pantanoso, un lugar que no era tan agradable. Entonces, empecemos a ver qué pasa cuando habitamos esos lugares donde hacemos un rostro y pintamos todo pero la boca no está. O pintamos los ojos pero no están las pupilas. Y no estoy hablando solamente de ir hacia un lugar de algo siniestro, sino de empezar a ir hacia algo misterioso, ir a cargarlo de un mensaje psicológico. No importa si después el mensaje llega, porque obviamente cuando uno se pone a hacer eso en lugar de copiar la manzanita y la botella y no lo digo de manera peyorativa, vuelvo a hacer lo mismo, en lugar de ir hacia la mimesis naturalista, yo corro el riesgo de que el otro entienda de acuerdo a su bagaje cultural y de acuerdo a su experiencia de vida. Pero es importante que yo abra el juego, que yo deje la figura y la obra abierta. Vuelvo al concepto de obra abierta de Humberto Eri. Otro tema técnico importante, el tema de la luz inicial. Esto es de Musabir, Sarfraz Musabir. Los colchones que estamos usando de difusos se van a interactuar con caladuras de blancos que a veces son más o menos nítidos. Por ejemplo, acá hay una caladura que quizá no tan nítida, pero es una caladura del motivo que está superpuesto al colchón inicial. Entonces, ese juego de blancos nítidos con blancos difusos es algo que le vamos a prestar mucha atención en este programa. Obviamente, vamos a seguir trabajando con las licencias y los permisos en el dibujo. Esto de Conrad Félix Müller, uno de los grandes del especialismo alemán. Estos permisos nos los vamos a seguir dando en la medida de lo posible y vamos a seguir problematizando sobre por qué hace falta habitarlos. Pero además vamos a sumar otro movimiento grande que no le dimos tanta bola en el año pasado que es el surrealismo. O sea, lo onírico y lo simbólico. No solo el surrealismo, el simbolismo, por decir, bueno, uno de los grandes de Argentina, Sul Solar, de los internacionales, Paul Klee. Bien. Otro lugar muy importante para evitar es lo simple. Que no es lo mismo que esto que les había dicho de hacer y decir poco. No es lo mismo, parece lo mismo. Pero acá estoy haciendo mucho silencio, acá estoy ocupando toda la tele y sin embargo no estoy haciendo demasiado, estoy haciendo algo que parece en líneas más o menos paralelas o un horizonte o alguien podría confundir esto con un cerro de los siete colores o algún accidente geológico, hecho por capas. Pero lo cierto es que esta obra estuvo, esto es de Halström, de Michael Halström, estuvo en la Bienal de Río, si no me equivoco, y me parece interesante como trabajo de acuarela. Muy, muy interesante. Hay un trabajo de investigación de materiales para que flocule, hay un trabajo de transparencia y de transición y de gradiente interesantísimo. Y eso me lleva a otro lugar muy importante que es el tema de las omisiones. Lo incompleto, por ejemplo, esto omite una parte por figura abierta y esto omite una parte por dejar algo inconcluso. por decir, esta parte no es lo importante, lo importante es esto otro. Y eso me lleva a un tercer tema que es la zona jerárquica, o sea, ¿dónde llevo al espectador a recorrer mi pintura? ¿Dónde empieza a recorrerla? Entonces vamos a trabajar con un tema que es el orden de lectura, ¿sí? Que empieza, ¿por dónde empieza mi ojo a recorrer la pintura en la medida de lo posible? Poder controlar eso, poder manejarlo, poder ser consciente que hay una zona jerárquica. Así que a eso le vamos a llamar justamente zona jerárquica y obviamente se va a tratar de laburar el orden y la velocidad de lectura. Ya vimos plasticidad en el ornamento, esto es de McDonald's, lo vimos en la clase pasé y lo vamos a seguir problematizando. En los permisos y licencias para dibujar obviamente nos vamos a ir hacia el primitivismo y hacia el lenguaje naif esto es de Gambartes y vamos a trabajar hablando de permisos en el dibujo con los procesos de síntesis y lo que se llama esto es muy importante el rasgo pertinente esto es de Forrest y acá tengo otro proceso de síntesis a ver lo importante no es cuántos procesos de síntesis hay que los iremos viendo en la medida en que podamos tomar conciencia todos porque los docentes también nos preguntamos cuántos procesos de síntesis hay no es lo mismo esta síntesis que esta o que esta y todas son síntesis y hay muchas más esto es el matiz pero lo cierto es que no es lo mismo hacer un lenguaje orgánico como el de las curvas de acá que un lenguaje rectilíneo y pseudo geométrico como el de acá bien entonces un tema muy importante que ya hemos visto en 2020 y quiero retomar que son las restricciones cuando yo restrinjo mi paleta o restrinjo mis mis recursos puedo habitar lugares muy interesantes entonces me tengo que preguntar qué pasa si yo me me esfuerzo a mí mismo a habitar ese espacio donde hay menos cosas voy a trazar una metáfora de esto qué pasa cuando yo en mi casa en lugar de poner más muebles y poner más adornos y poner más cuadritos saco todo eso vamos a notar que el espacio es más grande entonces no se trata de vivir en el minimalismo y decir bueno ahora voy a tirar una una esterilla y me voy a dormir ahí en el piso no se trata de eso se trata de buscar un equilibrio pero para encontrar el equilibrio no nos viene mal durante un rato ir hacia los extremos que es el todo y la nada en la medida de lo posible nunca va a ser de todo todo nunca va a ser del todo nada pero si empezar a tironear hacia esos lugares y para eso tengo que empezar a ponerme límites a autolimitarme por eso me parece que vamos a tomar nota digamos de esto todos y vamos a llevarlo al programa bueno dicho todo esto la clase pasada ustedes tuvieron que trabajar una cuestión que fue el carácter ilustrativo del plástico eso es desde lo teórico desde lo procedimental lo que hicimos fue trabajar muchas obras al mismo tiempo yo les decía por lo menos 6 y lo ideal hubiese sido que hagan 12 y yo sé que muchos de ustedes hicieron 4 y no pasa nada pero la verdad es que se están perdiendo una parte de la experiencia lo ideal es que agarren 12 tableritos 12 papelitos peguen los 12 papelitos con la cinta y pinten 12 obras todas juntas al mismo tiempo a la misma velocidad ¿por qué? porque se va a aflojar la mano en la repetición y van a empezar a pasar cosas que no sabíamos que podíamos hacer en la primera quizá quede todo medio medio pero en las siguientes situaciones eso va a pulirse además en la cuestión técnica vimos obviamente grafemas progresión constructiva y muchas cosas más si mal no recuerdo vimos bueno reserva de blancos vimos obviamente cómo integrar una capa sobre la anterior vimos el el diálogo entre blancos nítidos y blancos difusos y acá hay otra cosa que me parece lo más importante de esta diapositiva que es la cuestión actitudinal o sea que yo tome conciencia que no sólo estoy reflexionando sobre la cuestión técnica sino que estoy haciendo un meta aprendizaje el meta aprendizaje es que yo pueda reflexionar sobre cómo estoy adquiriendo la práctica y esto sí es un trabajo que hasta ahora veníamos haciendo los docentes y que ahora les toca a ustedes también participar o sea tomar conciencia de que no se trata de cumplir con la consigna como si yo tuviese 12 años o 15 se trata de habitar la propuesta en desde un lugar de dónde me voy a poner en mi propia incomodidad dónde me voy a y acá hay un equilibrio personal yo necesito una parte de comodidad de zona conocida y necesito una zona desconocida necesito el equilibrio entre esas dos cosas no puedo estar todo el tiempo siendo conservador y habitando sólo lo que ya domino ni puedo estar todo el tiempo en zona desconocida porque no puedo sacar conclusiones porque las cosas me van a salir muy mal voy a sentir que las cosas me salen mal voy a frustrarme mucho entonces necesito poder ir con pasitos cortos hacia la zona incómoda y eso es parte de un trabajo personal de reflexión que es cómo hago yo como autor de esta obra para habitar ese espacio de a poquito y encontrar ese equilibrio entonces hablemos de cómo mejorar nuestro nivel técnico hablemos de eso un segundito tengo tres diapositivas para mostrar sobre esto por favor el que necesita le saca fotos con el celular la primera tiene tres elementos uno de ellos dice combinar difusos de agua en el alma con gestos nítidos para ordenar lo que yo les nombré hace rato que es la zona jerárquica es decir el orden de lectura ¿por qué combinar difusos de agua en el alma con gestos nítidos? porque lo hicimos muy poco salvo los que se pusieron a trabajar con Nono García el año pasado en Extra Large con agua en el alma con un jarroncito de flores prácticamente no se trabajó agua en el alma combinado con gestos nítidos otra cosa importantísima es combinar las células y estrategias constructivas de manera creativa que es lo que yo les decía cuando les mostré a este señor a Ikegami Ikegami Taqueo otra muy importante es repetir la obra para masticarla por eso el tema de los bocetos y apuntes y por eso la clase pasada hacíamos un mínimo de 6 después tenemos el tema de las restricciones que lo hablé recién usar solo pinceles anchos es algo que hicimos el año pasado cuando vimos en Extra Large a Olegario Obeda Sánchez pero también me puedo limitar a dos colores opuestos o a dos colores adyacentes en una paleta o resolver en pocas pinceladas la pintura eso también lo vamos a ver en clase tema de blancos difusos con colchón inicial o blancos nítidos en las progresiones sucesivas se los mostré recién en esta diapositiva de acá es un tema muy importante lo vamos a seguir trabajando porque no es lo mismo son muy distintos el blanco del colchón o sea el blanco difuso de los blancos nítidos o de un blanco por desvanecimiento son distintos y obviamente quiero que usemos mayor tamaño por ejemplo si alguien se tomó el trabajo de ver a Ana Zanik en algún YouTube Ana Zanik es la artista que vimos la clase pasada van a ver que ella trabaja así en algunas obras esta experiencia nosotros no la podemos reproducir salvo no sé que nos pongamos mucho las pilas no la podemos reproducir en tanta tinta en el zoom pero sí lo pueden hacer ustedes en sus casas o sea decir che qué pasa si yo realmente me voy a un formato grande incómodo y me voy a hacer una mancha sobre un papel de un metro por setenta ¿sí? ¿Cómo mejorar mi nivel técnico? última diapositiva frescura en ejecución hablamos de frescura y les mostré esto y les mostré también lo del hachazo entonces estamos hablando de trabajar con los pinceles con panza llena a veces y retirar el sobrante ¿por qué? porque la panza llena me garantiza una distribución del agua entonces empiezo a perder control si hay mucha agua cuando pongo otra pincelada de agua estirada como les dije hace un rato eso se reubica ¿sí? empieza a generar lo que se llama dinámica de fluidos obviamente no repasar evitar toda insistencia y ver de qué manera enriquecer los silencios para que sigan siendo silencios como hace Nicolás López o como hace Darío Persicayo es decir sumar accidentes y desvanecimientos y qué pasa si yo pinto toda la pintura con plano inclinado plano inclinado no es esto es 60 70 80 90 grados o sea inclinar el papel y ver qué pasa si yo tengo que pintar con el pincel de panza llena en un papel inclinado eso se va a empezar a chorrear cómo administro mis pinceladas cómo preparo el color cómo agrego el color después entonces el cano inclinado no lo estamos usando mucho y necesitamos empezar a practicarlo todo esto que les nombré son cosas que todavía no estamos pudiendo dominar y que son reflexiones que tenemos que hacer zonas que tenemos que problematizar necesito hablar del tema de la libertad nosotros nos quejamos de que tenemos gobiernos autoritarios en el mundo pero nos fascina darle nuestra libertad a otra persona nos encanta como cultura nos encanta hacer eso Eric Fromm hablaba de esto en el miedo a la libertad en un texto que se escribió en los años 50 o 60 entonces nuestro miedo a la libertad se explica de manera muy sencilla la libertad es una responsabilidad no es un placer sino es una la libertad no es tirarme en un sillón y yo no soy quien para estar hablando de esto desde un lugar de sermón porque también me quito mis propias libertades o las derivo en un otro pero si queremos trabajar de una manera seria en este curso y no hablo de la gente de nivel intermedio hablo de la gente de nivel avanzado cada uno sabe donde le aprieta el zapato lo que tenemos que hacer y por esto voy a esta diapo es concebirme a mí mismo como un ser capaz y tener fe en mi poder o sea superar la dependencia y las actitudes parasitarias esto suena durísimo no es tan así son palabras que uno utiliza cuando habla de energía no cuando habla de pintura a la acuarela pero es importante que yo sepa que no puedo amar a nadie sino aprendí primero a amarme a mí entonces amarme a mí es reconocer el acierto en la pintura es reconocer lo que hice bien y eso no es egoísta ni es egoico lo egoico es reclamar atención y derivar en un otro mi libertad eso sí es egoico eso es ego entonces el amor no tiene un opuesto que es el odio lo opuesto de amor es ego esto lo vamos a ir charlando no quiero imponerlo como pensamiento cada uno tiene su filosofía y su manera de existir en el mundo pero me parece que sí está bueno poner un poco el foco ahí y decir yo puedo dejar de usar las muletas de lo que me pauta el docente como tema de pintar y puedo hacer foco en la técnica que me está enseñando y la gramática que estamos viendo en ese trabajo y después pintar algo que no tenga nada que ver y practicar la gramática y la técnica que me están enseñando ojo no estoy diciendo que terminamos de dar una demo y ustedes se ponen a pintar una cosa que no tenga nada que ver si no tienen ganas no hace falta eso ustedes pueden perfectamente terminar la demo y haber copiado exactamente lo que se hizo en la demo con el mismo gesto la misma impronta la misma temática pero sí les pido que después se den una segunda oportunidad para eso remasticarlo y llevarlo a un lugar más personal en este en este cuatrimestre en este semestre en este año de cursada si nosotros logramos emanciparnos del tema y dejar de pensar que la clase de la primera clase fue una clase de retrato la segunda clase fue una clase de abstracto circular con ornamentos y empiezo a tomar conciencia de que era una clase sobre dinámica de fluidos y sobre problemática de carácter plástico y carácter ilustrativo lo puedo llevar a otros lugares ustedes vieron el año pasado la clase pasada carácter plástico y carácter ilustrativo como dos maneras de analizar el discurso visual y vieron que otros teóricos lo trabajan de otras maneras por ejemplo Nietzsche lo trabaja haciendo análisis de la tragedia o sea de otro de otra estética de otro fenómeno estético del arte de occidente lo trabaja haciendo una dicotomía entre lo dionisiaco y lo apolíneo esto fuera de las artes plásticas hay poca gente que lo lo converse quizás algún arquitecto pero digamos si estudié medicina no sé qué carajo de qué me estás hablando y tiene todo el derecho a no saber pero les aseguro que a nivel académico lo apolíneo y lo dionisiaco anda dando vueltas por todos lados y después lo quisimos cruzar con cosas que arman otros teóricos Donis Dondis tiene un texto maravilloso que se llama la sintaxis de la imagen donde trabaja la armonía y el contraste como opuestos entonces a nosotros se nos ocurrió cruzar todo eso en un único eje rector de opuestos que es lo plástico y lo ilustrativo ahora bien esas son maneras de comunicarse técnicas para Dondis o caracteres para nosotros pero más allá de este juego de opuestos hay otro eje transversal que es la interpretación o sea incluimos al sujeto para Dondis